Plaza de Toros Rosa Yolanda, viernes 2 de enero 2015, tradicional corrida de rejones, México contra Yucatán del Distrito Federal, Emiliano Gamero y sus caballos educados a la alta escuela de Yucatán Diego López, con su cuadra tonera de caballos valientes, lidiando y matando 4 toros, 4 de diversas ganaderías y la actuación especial de los forcados de Teciutlán, Puebla No te lo puedes perder, este viernes 2 de enero, Plaza de Toros Rosa Yolanda